Así que es como los niños, muchos padres, los niños empiezan a pelear, ¿verdad? ¿Y qué hacen con los niños? ¡Ay, mira el pajarito! Y los niños miran al pajarito y se les olvidó. Se les olvidó la pelea. Pues nosotros podemos hacer eso también con nuestros padres, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con cualquier persona que está por ahí, cambiar el tema, cambiar el tema. De una manera sutil, divertida, amena y con amor en el corazón, no con pena. Si lo haces con pena, pues esa pena se transmite. Y la persona siente pena, entonces la dinámica no es buena. Mira el sino que dijiste ahora. Sino. Esa es otra cosa que le digo a la gente. Ahorita me pediste consejitos, ¿verdad? Pues uno de los consejos es decir uno así, que lo aprendí yo este año. En vez de decir uno, en Puerto Rico decimos uno. ¿Ustedes cómo lo dicen en México? Uno. Uno también. También. En Chile dicen uno. En España dicen uno. Entonces, tengo un video sobre esto, ¿verdad? Que en YouTube tengo un video. Y qué pasa, que los mudras. ¿Conocés de los mudras? Un video sobre los mudras. En India, ¿verdad? Sí. Cómo se conectan los dedos y cómo se ponen las manos tiene un significado y también tiene una energía que emite. Por ejemplo, algo tan sencillo como hacer esto es positivo para todo. O sea, que si usted está sentado en algún sitio esperando, en vez de agarrar el celular, siéntese con los deditos juntos y siéntese así a sorreírle a la gente un ratito y ya está. Pues entonces, estoy diciendo uno. Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones que te mencioné es el decir que sí cuando estás hablando de algo que te gusta. En vez de decir me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, yo conozco muy poco de yoga, conozco muy poco de budismo. Sin embargo, lo que he aprendido cuando dices que sí, estás ayudando a la espina dorsal, estás ayudando a la oxigenación del cuerpo, estás ayudando con muchas cosas físicamente hablando. Entonces, esto es importante. Entonces, otra cosa es no señalar ni el lápiz, ni la nevera, ni el baño, nada. Si vas a señalar, ofrece información. Mirad, la nevera está allí, el baño está allá, en vez de señalar. Otra cosa que me estabas diciendo de la lectura que tomaste el hábito de leer. Le digo a la gente cuando están leyendo, una de las cosas que aprendí en un ashram en India, que es como un, como un, se me olvida el nombre ahora. Un ashram. Bueno, estuve en India una semana y me explicaron que esto, ¿verdad? Que es lo que en India le llaman el OM, lo usamos de OK también, ¿verdad? Qué interesante, lo usamos de OK. OK. OK, nosotros decimos OK, todo está bien. Y hacemos también, todo está bien. OK. Entonces, este mudra, este es el mundo y este es uno. Y cuando uno hace esto, uno es uno con el mundo. Entonces, hay muchas filosofías que dicen que todos somos uno. Entonces, si todos somos uno, cada vez que tú haces esto, tú te unes con todas las personas. Por eso es que muchas veces cuando están haciendo meditación, están así, ¿verdad? Y ahora con la mano en la pierna. Y te decía ahorita lo de, por ejemplo, en mi casa, el principio de la ley de la tradición. De la ley. Es bien interesante.